En el marco de la Feria Internacional del Libro, como vicerrector docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Salud, donde dicha facultad estará presentando su oferta curricular. Le invitamos a participar del panel que nos tienen preparado el doctor Mario Ufre, decano de la facultad, la doctora Celandia Mato, vicedecana y los diferentes directores de escuelas. Saludos a esta vigésima quinta jornada de la Feria del Libro 2023. La Facultad de Ciencias de la Salud de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, en nombre del Consejo Directivo de nuestra facultad, le da la más cordial bienvenida a conocer nuestra facultad, nuestras ofertas curriculares actuales y nuevas propuestas curriculares. La Facultad de Ciencias de la Salud es una dependencia académica comprometida con la formación de los recursos humanos encargados de velar por el bienestar de la ciudadanía, con entrega, pasión, rigor, científico, apegados a las normas y leyes vigentes, fomentando una cultura de ética, de responsabilidad. Nuestra Facultad de Ciencias de la Salud tiene ocho escuelas. Contamos con ocho escuelas, la Escuela de Medicina, la Escuela de Ciencias Fisiológicas, la Escuela de Salud Pública, la Escuela de Ciencias Morfológicas, la Escuela de Farmacia, la Escuela de Enfermería, Escuela de Odontología y Escuela de Bioanálisis e Imagenología. Contamos también con tres institutos que han venido desarrollando nuestra Facultad. El Instituto de Anatomía, el Instituto de Sexualidad Humana y el Instituto de Investigación. Tenemos también un centro de simulación moderno, con apegado a los tiempos actuales para cubrir las necesidades de nuestros estudiantes adquiriendo las competencias y habilidades necesarias que lo preparen para insertarse a la práctica clínica en lo que es la medicina basada en simulación. Un centro moderno que cuenta con un equipamiento de simuladores de alta fidelidad, baja fidelidad, que luego vamos a tener un desarrollo de este centro de simulación en otra de nuestras intervenciones donde vamos a tener más especificaciones. Pero también nuestra Facultad de Ciencias de la Salud cuenta con Residencias Médicas, avalada por nuestra Universidad desde el 1970. Residencias Médicas cuentan con 53 programas académicos, de los cuales 22 son programas académicos de especialidades y 31 programas de subespecialidades. Están distribuidos en 15 provincias, la mayoría de ellos concentrados aquí en Santo Domingo y en 37 hospitales. Pero nuestra Facultad tiene ofertas de las carreras de las escuelas, como son doctor en Medicina, doctor en Odontología, licenciatura en Enfermería, licenciatura en Farmacia, licenciatura en Bioanálisis y Imaginología. Y también tenemos el técnico superior, que es atención prehospitalaria. Nuestra Facultad de Ciencias de la Salud cuenta con nuevas ofertas que van a ser puestas a la disposición de nuestros estudiantes para cubrir las demandas de la sociedad. ¿Cómo son? Carreras a nivel de licenciatura, vamos a tener licenciatura en Terapia Física, licenciatura en Logopedia, licenciatura en Nutrición y Dietética, y licenciatura en Terapia Ocupacional. También vamos a contar con nuevas carreras de técnico superior. Tenemos técnico superior en Radioterapia y Dosimetría, técnico superior en Documentación Sanitaria, técnico superior en Higiene Dental, técnico superior en Laboratorio Dental, y tenemos también el técnico superior en Emergencias Sanitarias, para poder cubrir con las necesidades de nuestra sociedad. Entre las ofertas curriculares de posgrado, tenemos doctorado, maestría, especialidades, diplomado, cursos, talleres y seminarios. Estamos inmersos actualmente en un rediseño curricular basado en competencia, donde se va a hacer, se está trabajando con el rediseño de las carreras que tenemos actualmente, y el diseño de nuevas ofertas curriculares, que van a ser presentadas posteriormente. Contamos con una amplia gama de ofertas, para poder satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes, y ponernos a la altura de una academia completa, con los estándares nacionales e internacionales, con una población capacitada a la altura de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estamos en el proceso de acreditación internacional, de la carrera de medicina, para fortalecer la calidad educativa, y fomentar la colaboración y la cooperación académica a nivel global. Pasamos ahora a los distinguidos directores de nuestras escuelas de la facultad, con el director de la Escuela de Medicina. Un saludo especial para todos los que nos están viendo en este magnífico programa, que proyecta la Facultad de Ciencia de la Salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pues quien les habla es el doctor José Peralta Contrera, director de la Escuela de Medicina. La Escuela de Medicina tiene la misión de ejecutar y accionar lo que son profesionales de la salud, especialmente el médico. Para entrar a la Escuela de Medicina, es preciso que los estudiantes inicien con lo que es la premédica. La premédica le va a sustentar y lo va a valorar y le va a acreditar su fortalecimiento que han venido trayendo desde los estudios primarios, intermedios y secundarios. Una vez que hayan cursado la premédica, que tiene una duración de dos años, y para poder entrar a la carrera de medicina, tienen que tener una acreditación de un 90%. Esos estudiantes que hayan entrado ya a la Escuela de Medicina, tienen que iniciar con lo que sustenta la base del fortalecimiento, que es las ciencias básicas y las ciencias clínicas. Cuando aprueban estas dos ciencias, que tienen una duración de tres años, ya tenemos cinco años en el compartir en el día a día de los estudiantes con todos los profesores que dan esas asignaturas. Posteriormente pasamos a lo que es el pre-internado. En el pre-internado ya los estudiantes tienen el avar de sustentar y conocer todas las estructuras básicas de lo que es la carrera de medicina. Aquí ellos ya van a terminar todas sus asignaturas. Y posteriormente entrarían al internado rotatorio, que ya es el final de la carrera de medicina. El internado rotatorio tiene una duración de 52 semanas, un año calendario, por donde van a rotar por todos los hospitales docentes que tienen convenio con la Universidad Autónoma de Santo Domingo y naturalmente con el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud que van a darle lavar a esos hospitales para que los estudiantes puedan transcurrir por lo mismo e impartir allí sus conocimientos básicos y estar en el día a día con todos los pacientes y naturalmente con la humanización, con la familiarización, porque tenemos diferentes ciclos. Uno de esos ciclos es el ciclo social. En ese ciclo social el estudiante va a compartir con la población en sentido general, donde van a conocer todas las necesidades básicas con la finalidad de darle una buena prevención para que la población sepa que nosotros creamos y vamos a tener profesionales de buena calidad. Justamente la escuela de medicina tiene aproximadamente 22.000 estudiantes. Esos 22.000 estudiantes van a estar distribuidos de la siguiente manera. 12.000 estudiantes para la pre-médica, 5.500 estudiantes para las ciencias básicas y las ciencias clínicas y 600 estudiantes en el pre-internado y 1.700 estudiantes en el internado. Recuerden ustedes que también nosotros como facultad nos extendemos a las provincias de Santiago de los Caballeros y a San Francisco de Macorís, donde también se ejecutan lo que es la carrera de medicina. Para concluir, nosotros como profesionales, tenemos profesionales de muy buena calidad que le dan un buen estilo y una buena eficacia a todos los estudiantes para que salgan preparados. Como justamente dijo nuestro decano, estamos en el momento de la acreditación, en un proceso final. Esa acreditación está avalada por el Ministerio Superior de Ciencia y Tecnología, quien nos da el avar de todos los concernientes a los que vamos a proyectar con relación a la acreditación y posteriormente va a estar avalada también por el CONESIC, que es el Consejo Nacional de Estudios Superiores. En tal sentido, nuestros estudiantes, una vez ya terminado su carrera, pueden hacer especialidades en cualquier parte del mundo, principalmente en los Estados Unidos, y así también ejercer la profesión porque ya están reconocidos que son profesionales de muy buena calidad. Una vez que se termina el internado, los estudiantes tienen que elaborar su tesis, que lo acredita ya como médico para hacer sus pasantías. Luego se van a hacer sus pasantías y a través del Sistema Nacional de Salud le va a determinar su S4 para poder ejercer la profesión en cualquier parte del mundo y naturalmente en el territorio nacional. Directora de la Escuela de Ciencias Fisiológicas. Un gusto saludarles en ocasión de esta Feria Internacional del Libro. Yo soy Ruth Caraballo, directora de la Escuela de Ciencias Fisiológicas. La Escuela de Ciencias Fisiológicas es una escuela de soporte. Por el momento no ofertamos carreras, sino que brindamos apoyo a todas las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud en áreas de fisiología, bioquímica, genética, fisiopatología y farmacología. También brindamos soporte a algunas carreras de la Facultad de Humanidades, de la Educación y también en la Facultad de Ciencias. Actualmente nuestra escuela se encuentra diseñando lo que van a ser sus primeras carreras, que son la de Fonoaudiología y la de Terapia Física. Asimismo, nuestra escuela tiene hasta el momento dos maestrías, la maestría en bioquímica y la maestría en fisiología normal y patológica, que están disponibles para egresados de la carrera de Medicina, de Biología y otras carreras afines. Bueno, en este panel vamos a darle ahora el turno a la directora de la Escuela de Salud Pública, la maestra Matilde Peguero. Soy Matilde Peguero, directora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esta escuela es una instancia de la Facultad de Ciencias de la Salud, responsable de aportar en la formación de grado y de posgrado a los futuros egresados con una visión crítica y reflexiva del proceso de salud-enfermedad-cuidado basado en el marco conceptual y metodológico de la salud pública con enfoque de derecho. En el caso de la formación de planes de estudios, considera los planes de estudios como un foco multidisciplinar, multiprofesional, en el cual se garantiza la formación como el marco conceptual y metodológico de la salud pública con carácter histórico. En este sentido, oferta la carrera de atención técnico de atención prehospitalaria y proyecta hacia el futuro la formación en licenciatura de salud pública, técnico de atención, técnico de documentación sanitaria y técnico de emergencias médicas. En el caso de la formación y de posgrado, considera la formación de salud pública como un eje estratégico para el ejercicio del Sistema Nacional de Salud. En este sentido, desde el año 1982, oferta la maestría en salud pública, en la cual forma profesionales capaces de poder interactuar con el proceso de salud-enfermedad-cuidado de la población en la formulación y evaluación de planes, políticas y proyectos en salud. Desde esta perspectiva, desde el 1982, existe la maestría en salud pública y en la actualidad se desarrollan cinco programas simultáneos. Uno en la sede, Santiago, San Francisco de Macorís, Barahona y San Juan. También, a partir del inicio de la década del 90, oferta la maestría en salud ocupacional y para este año, la maestría en bioética. De esta forma, los egresados son capaces de poder actuar sobre el problema de salud de la población dominicana. Se concibe que estos planes, tanto de grado y posgrado, deberían teóricamente estar formulados en base a la situación de salud de la población dominicana. Siguiendo lo que es la literatura orgánica de la universidad, administra cinco cátedras, que son la Cátedra de Epidemiología, Cátedra de Historia de las Ciencias Médicas, Cátedra de Medicina Social, Cátedra de Metodología de la Investigación y la Cátedra de Atención Prehospitalaria. A través de estas cátedras, oferta 68 asignaturas, que son impartidas por 126 profesores. Para continuar con el desarrollo de esta actividad, quien les habla, el Dr. Ángel Alfonso Taveras, director de la Escuela de Ciencias Morfológicas. Quiere decirle que la Escuela de Ciencias Morfológicas es una escuela de ciencias básicas. Está constituida por cuatro cátedras, la Cátedra de Anatomía, la Cátedra de Histología, la Cátedra de Anatomía Patológica y la Cátedra de Embriología. Y tenemos el Instituto de Anatomía, el cual recientemente, el 17 de este mes, cumplió 76 años. Además de satisfacer las demandas de las diferentes cátedras y además de aportar en el campo de la docencia, la investigación, la educación continuada y la extensión, la Escuela de Ciencias Morfológicas les da soporte a las demás escuelas de la Facultad de Ciencias de la Salud y de Ciencias de la Educación. Nosotros somos clave para el aprendizaje y sobre todo la enseñanza en medicina, enfermería, bioanálisis, odontología, imaginología, atención extra hospitalaria y sobre todo en el campo de las ciencias del deporte que pertenece a la Facultad de Ciencias de la Educación. Sin lugar a duda, la Escuela de Ciencias Morfológicas es vital para el desarrollo de los programas en educación, tanto de la Facultad de Ciencias de la Salud como de la Facultad de Ciencias de la Educación. Es interesante y los animamos a que pasen por allá para conocer más sobre nosotros. Un saludo en el marco de la XXV Feria Internacional del Libro. Quien les habla, Elizabeth Pérez Zubal, directora de la Escuela de Farmacia. Nuestra Escuela de Farmacia oferta lo que es la carrera de grado en licenciatura en farmacia, así como también en nuestra nueva oferta curricular, lo que es el técnico superior en farmacia y la licenciatura en nutrición. La génesis de nuestra historia data del año 1866 con la creación de la Cátedra de Cirugía y Medicina en nuestra universidad. Posteriormente, en el año 1909, fue creada lo que fue la Facultad de Farmacia y ya en el 1937 la creación de la Facultad de Farmacia y Ciencias Químicas. Posteriormente, en lo que fue el movimiento renovador, nuestra escuela formó parte o forma parte de la Facultad de Ciencias de la Salud como escuela de farmacia, formando en todo lo que es el contexto multidisciplinario al farmacéutico en diferentes áreas de ejercicio profesional. Nuestra escuela consta con cuatro cátedras, la Cátedra de Tecnología Farmacéutica y Farmaconoxia, la Cátedra de Bromatología y Nutrición, la Cátedra de Evaluación de Medicamentos, así como la Cátedra de Farmacia Clínica y Comunitaria. En esas cuatro cátedras se da el contexto de lo que es la proyección del farmacéutico en las diferentes áreas de ejercicio profesional. En función a estas cátedras y las necesidades y competencias de la formación de nuestros egresados, nuestra malla curricular es bastante completa. Una de las ventajas de nuestra carrera, aparte de tener el prestigio de nuestra universidad, es el contexto de nuestros maestros especializados en áreas pertinentes a cada una de las asignaturas en las cuales imparten docencia, igualmente con la especialización de nuestros laboratorios, los acuerdos interinstitucionales que tenemos con el sector privado, donde nuestros estudiantes pueden hacer diferentes pasantías, tanto en el área de industria como en el área comunitaria y en el área hospitalaria. Nuestra oferta de posgrado abarca lo que es la maestría en nutrición clínica, nuestra maestría en nutrición comunitaria y actualmente tenemos la oferta de la maestría en tecnología farmacéutica y desarrollo de medicamentos. En parrilla tenemos la oferta de lo que es la maestría en farmacia clínica y hospitalaria. Para nosotros es todo un orgullo contar con una de las primeras escuelas de farmacia del Nuevo Mundo y sobre todo de la Primera de América. Saludos, soy la maestra Alquidia Durán, directora de la Escuela de Enfermería de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nuestra oferta curricular tenemos la licenciatura en enfermería. Conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública vamos a profesionalizar los técnicos y los auxiliares de enfermería. También en el posgrado nosotros tenemos las maestrías de gerencia de los servicios hospitalarios y la maestría en salud familiar comunitaria. Esta se ofrece a todos los profesionales del área de la salud. Maestrías para enfermeras, tenemos cuidados intensivos y emergencia, pediatrías y adolescentes y salud mental y psiquiatría. También la Escuela de Enfermería ofrece lo que es la especialidad en enfermeras obstétricas. Primera especialidad en esta área basada en competencia que se ofrece en el país y salió de nuestra escuela. Además, tenemos lo que es la educación continua. En educación continua tenemos diplomados en geriatría, diplomados en salud sexual y reproductiva, esta para enfermeras de atención primaria. Y el diplomado en instrumentación quirúrgica, el cual puede o se ofrece a todos los estudiantes del área de la salud y a los profesionales, tanto de medicina como de enfermería. Ofrecemos el taller COEN, que es emergencia obstétrica, a todos los residentes de primer año de esta área de los hospitales de nuestro país. Cabe destacar que estas maestrías se ofrecen en diferentes centros regionales de nuestra universidad, además de la sede en Barahona, Bonao, La Vega, Santiago y San Francisco de Macorís. Así, todos nuestros estudiantes tienen la oportunidad de recibir el cuarto nivel prácticamente en sus casas. Gracias, un alto honor para nosotros continuar ofreciéndoles a ustedes las informaciones y todo lo concerniente a nuestra facultad, en especial a la que nos corresponde la Escuela de Odontología. Quien les habla, la doctora Glenis Raquel Delgado Valdés, directora de la Escuela de Odontología, tiene el placer de presentarle nuestra oferta curricular dentro de la academia. En este momento, la Escuela de Odontología administra la carrera de doctor en odontología, cuenta con algunos 660 estudiantes a nivel de la sede. Por los grados de complejidad que tiene nuestra carrera, solamente se ofrece aquí en Santo Domingo, en este momento, la oferta que tenemos en nuestro plan de estudio. Esperando en Dios, trabajar con el rediseño curricular y el diseño de técnico superior en higiene dental y en laboratorio dental. Son nuestras propuestas para los próximos tiempos en relación al rediseño curricular, del cual todas nuestras carreras se encuentran inmersas en este momento. Nosotros no solamente administramos grado, también tenemos posgrado ya con niveles de maestría, como la maestría en periodoncia e implante y endodoncia a nivel de especialidad. Proyectándonos para el principio del próximo año la maestría de odontopediatría, que es el primer posgrado que fue ofrecido por nuestra universidad, por nuestro país, a nivel del área de odontología. Nosotros, además de trabajar con la parte de la formación del recurso humano de la facultad, que se relaciona directamente con la salud bucal, la atención a la salud bucal, nosotros también somos servicio. Nuestra escuela, nuestra facultad, tiene el único hospital presente en la sede. Nosotros, a través de la cátedra de la clínica integral, pues ofrecemos servicio a la población. Servicio no solamente de atención, sino también de fomento y prevención en la salud bucal. Trabajando con la parte de extensión a nivel de hospitales, apoyando al Servicio Nacional de Salud, o ellos apoyándonos también a nosotros, brindándonos sus espacios. También en la parte del Ministerio de Educación en las escuelas. También hemos tenido la experiencia de hacer rotaciones a nivel del interior del país, específicamente en San José de Ocoa y en Agua. Nuestra escuela cuenta, además, en este momento con una plantilla docente de alto nivel, todos con grados de maestría en las áreas de competencia. Una cantidad importante de colaboradores también, con preparación y capacitación para ejercer las funciones correspondientes a lo que manda un hospital dental, como es nuestra escuela. Dejarles a ustedes el mensaje que la escuela de odontología no solamente es docencia, la escuela de odontología también es servicio. Hola, Mirna Nova, directora de la Escuela de Bioanálisis. Queremos presentar las ofertas curriculares que tiene nuestra escuela. Ella presenta una licenciatura en bioanálisis y una licenciatura en lo que es imaginología, y en oferta va muy pronto lo que es el técnico superior en radiología y dositometría. Nuestra escuela tiene 1.605 egresados en los últimos tiempos y una masa estudiantil en lo que es la licenciatura de bioanálisis de 3.996, en imaginología 2.390 estudiantes. Para nosotros la escuela le da apoyo a lo que es a otras escuelas, como la escuela de medicina, con diferentes asignaturas. Para lo que es la parte de educación continua, nosotros tenemos en oferta los posgrados de hemoterapia, la maestría de hemoterapia y banco de sangre, laboratorio clínico, control de calidad en laboratorio clínico y la maestría en química clínica. Estas maestrías están distribuidas en oferta en lo que es Santiago y Barahona. La escuela a través de la cátedra, porque tenemos cinco cátedras, la cátedra de hematología, de imaginología, inmunología, química clínica y servicios de la comunidad. Esta cátedra de inmunología, de imagen, tendrá su primer congreso universitario en la ciudad de imaginología, en la ciudad de San Francisco. Nosotros queremos seguir fortaleciendo y mejorando la calidad de nuestros estudiantes con nuestros profesores para dar un servicio mejor a todo el país. La escuela se encuentra desarrollando estas carreras de bioanálisis en casi todos los recintos y centros del país. Y la de imaginología está en la sede y en San Francisco de Macorís, tratando de cumplir con lo que son las exigencias de todo el país. Muchas gracias. Como podemos observar, nuestra Facultad de Ciencias de la Salud cuenta con una amplia gama de carreras que va a ofertar como carreras rediseñadas y carreras diseñadas para cubrir las demandas de toda la población. Los esperamos acá para tener estudiantes calificados, con buena calidad y con el orgullo de salir de la primada de América. Tenemos una universidad completa y en la Facultad de Ciencias de la Salud tenemos todas las demandas cubiertas en lo que significa atención a la salud, que es uno de los pilares principales de nuestra sociedad. Mantener la salud y la educación son la base para nuestra sociedad y aquí contamos con ellos. Aquí tenemos también la parte desarrollada de los tres pilares de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La educación, o sea la docencia, la investigación y la extensión. Como estaba comentando la doctora Delgado, la parte más importante de lo que es extensión está en la Escuela de Odontología, pero también todas las demás escuelas también brindan un espacio de extensión para poder satisfacer las demandas de nuestra comunidad. Los esperamos aquí en nuestra facultad abierta para todos. A través de este panel queremos darle las gracias por permitirnos llevar a la sociedad a conocer parte de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud, de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nuestra Facultad, como pudieron oír y ver en cada una de las exposiciones de nuestros distinguidos directores de las diferentes escuelas, ponen claro que esta facultad está comprometida con una mejor calidad educativa y un servicio para nuestra sociedad dominicana. Muchas gracias.